Estos fueron tomas. Algunos sitios fueron comprados, fueron los menos. Pero después fueron tomas. Y ella ahí supo que no tenía nada de la abuelita. Inmediatamente puso abogado. Al mes la inscribió a su nombre. Y el juicio le salió favorable a esa señora, dejando en la calle ahora la abuelita, que ahora la abuelita tiene que dejar en un par de días más esta propiedad. No tiene dónde, la abuelita, qué va a hacer. Y cómo va a perder su casa, siendo que ella todo esto lo agrandó. Y la persona esta obró de mala fe, porque imagínate, la dejó vivir tantos años. Espero que todo esto tenga una construcción. Y que ella tenga una vida familiar de toda una vida acá. Y ahora se tenga que ir y con pocos días. ¿Y por qué le dan tres días nomás? Porque el juicio ella lo ganó. La sentencia la ganó en agosto. En agosto. Se apeló en octubre y en diciembre ya... Y la abuelita no tuvo derecho ni a defenderse porque ella no alcanzó. Ni siquiera hubo juicio, no hubo citación. No la citaron nunca. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Cecil Rasmussen, Miriam Delgado, fue quien alzó las voces ante este hecho, que deja prácticamente en la calle a vecinas de 83 años y que lleva viviendo 35 en la población. Señaló que ella trabajaba en la iglesia catedral para el obispado. Y cuando se le quemó la vivienda, compró a medios con este organismo el sitio donde vive. El que era de Silvia Sigonier. Cuando Carmen Cárcamo decidió hacer el saneamiento del sitio y vivienda, se dieron cuenta que no existía ningún comprobante respecto de la compra. De ella se enteró quien vendió el terreno y a través de los tribunales reinscribió no solo el terreno, sino que también la casa a su nombre. Y ella tiene tres días para dejar su propiedad. Propiedad que con mucho sacrificio y a toda una vida de trabajo dejó para construir y para agrandar. Así que yo creo que esto es algo que no se puede dejar pasar. La señora Silvia Sigonier Hidalgo, que está viviendo en Valdivia, ella no pensó en el daño que estaba haciéndole a una mujer mayor, anciana de 83 años, que podía reflejarse en ser su madre, pero ella no ha pensado esto, no tiene compasión con lo que hizo. La solución que podría ocurrir es que esta señora se dé con una mano en el corazón y que la dejara vivir por muchos años, a lo mejor con un usufructo, hasta que ella alguna vez dejara de existir, que sería lo mínimo que podría hacer. Además, porque la construcción que tiene de esta vivienda es de ella, no la hizo esta señora. Y esta señora engañosamente hizo este trámite, a la cual yo también apelaría a su abogado, a la justicia, porque en realidad, cuando a un abogado le llevan caso, tendría que averiguar cómo es la cosa, en no llegar y tomarlo, y empezar a hacer papeles y ganar un juicio sabiendo cuál es el daño que está produciendo. En tanto, Carmen Cárcamo dijo sentir un tremendo dolor, porque esto la deja en una total indefensión, ya que ella construyó su casa con el esfuerzo de su trabajo, donde el obispado le compraba los materiales, pero ella los cancelaba de a poco. No sé cómo voy a resolver esto de dejar todo tirado y no sé dónde voy a ir. No sé, estamos esperando que llegue la situación para ver cuántos días nos dan la otra semana. Yo con todo mi esfuerzo, porque yo trabajé en la iglesia y todo, y en la catedral me compraban los materiales, pero yo era la que pagaba. Ellos me sacaban en la ferretería todos los materiales y yo iba pagando todos los meses las cotas de lo que sacaba. Cuando fue el incendio, el padre Miguel vino acá con el padre Alejandro y el padre Pablo Cuco a comprarle acá este sitio, pero yo nunca supe que ellos no tenían papeles. Entonces yo me confié que, como era el obispado, ellos tenían papeles, entonces no me preocupé nunca. Seguí trabajando, seguí trabajando. Y después, cuando ya fui a averiguar, en todas las partes aparecía solamente dueña ella. Y ahí yo dije, voy a ir a Bienes Nacionales a ver si me dan el título de dominio de la parte en que yo vivo. No porque ella vino a imponerse de que... Para que no me den el título, vino ella. Muchos vecinos de la calle Víctor Menchaca se acercaron al domicilio de Carmen Cárcamo a entregarle su apoyo. La abuelita Carmen fue siempre muy cooperadora en nuestra comunidad. Y como vecina y como feligrés han sido muy acercados a nosotros. Y lamentamos mucho este caso que le está pasando porque aquí vemos que hay personas que tienen muy mala voluntad y les gusta hacer daño a personas que no corresponden. Yo creo que esta abuelita no se merece ese castigo que se le está dando porque ella es una persona muy abierta, de un corazón muy grande, una persona humilde, en la cual todos creen que pueden pasar a llevarla. Me siento bien molesta porque nosotros desde que vinimos acá a la población somos vecinos con la vecina Carmen. Y yo nunca me imaginé que estas familias cigoneras iban a hacer estas cosas con ella. Y si es así, como ellos dicen que es su sitio de ellos, ¿por qué no le venden el pedazo de sitio para que ella siga viviendo acá? O por último dejarla hasta los últimos días de su vida. El día de mañana, bueno, sus hijos son tan jóvenes, sus nietos todos verán dónde van a ir. Pero ella, por ahora deben dejarla acá. Ella tiene a su hijo enfermo. Yo lo encuentro muy malo lo que hicieron con ella. Esas cosas no se pueden hacer con una persona a la tercera edad. Nunca me imaginé de esta gente que eran así. Desde que llegó la vecina Carmen acá, somos vecinas. He conocido a todos sus hijos, a sus nietos, a todos. Y para mí ha sido una excelente persona como cooperadora en la comunidad de Gendal Carmen, en su junta de vecinos. Ellos siempre han estado presentes. Y eso es muy malo lo que está haciendo la señora Silvia. ¿Por qué quiere hasta la altura de la edad de la señora se vino a acordar que tienen que dejarle su casa? Y a mí me consta que la vecina, la señora Carmen, hizo su casa tabla por tabla, que todos lo veíamos como ella trabajaba. Que le cooperaba el obispado, pero ella pagaba. Está muy mal hecho lo que está haciendo esta señora. Por eso no está acá en Punta Arena. Carmen Carcamo compró este sitio a medias con el obispado del año 1979. Y se ubica en calle Víctor Menchaca, 0355 de la población Cecil Rasmussen.